Ferdinand Lasalle, en qué es una constitución, me parece que es un libro que sirve a lo que me gustaría hacer en estos minutos, que es tratar de dejar la mayor cantidad de interrogantes posibles. Y él empieza diciendo que es una constitución y señala a Lasalle que muchos dicen cómo funcionan las constituciones, pero no qué son. Entonces me parece que es un buen punto de partida. Y lo que nos dice Lasalle es que esta ley fundamental es, en el fondo, es una fuerza activa, también estaba la cuestión como una experiencia dinámica de la constitución, pero que la constitución en realidad, lo que hay que investigar son los factores reales de poder que rigen en una sociedad determinada. ¿Cuál es el método K de acción sobre la realidad o uno de los posibles métodos? Primero se fija un objetivo político, luego de fijar ese objetivo político, se observa cuáles son las relaciones de poder realmente existentes en ese momento, cuáles son los actores políticos o sociales que influyen, cuál es el margen de maniobra realmente disponible. Y se busca agrandar ese margen de maniobra y luego se actúa sobre esa realidad. Entonces, cuando el objetivo político de recuperar la soberanía en la formulación de la política económica está fijado, hay dos caminos, o repudiamos la deuda con el Fondo Monetario y armamos un batifondo de aquellos, o les pagamos. Bueno, la correlación de fuerzas y el margen de maniobra daba para que les paguemos. Entonces se optó por una solución económica, pero se consiguió el objetivo político, que fue sacar al Fondo Monetario Internacional de la distribución del ingreso del poder y de la palabra en la Argentina. Un fantasma recorre los medios de comunicación monopólicos en la Argentina contemporánea. El fantasma de la re-reelección y de la conspiración que nos lleva a cada uno de nosotros a ir articulando el camino que consuma y consume la máxima estafa al orden legal, a la democracia y a la constitución de la que hayan tenido memoria los argentinos. Una vez dicho esto, una vez asumido el papel de conspiradores, pasemos a hablar de lo importante, de lo significativo, de lo que vale la pena, de lo que nos tiene reunidos aquí, de lo que genera la necesidad imperiosa e impostergable de un debate en torno a la constitución. Una constitución es una relación de fuerzas, tiene que ver con un momento histórico, habita el tiempo la constitución, es hija de una época, es hija de un espíritu de época, pero es hija también de aquello que determina las condiciones de un espíritu de época. Ni la democracia ni la constitución pueden ser estructuras cerradas sobre sí mismas, estructuras atemporales, ahistóricas, virtuosas, neutras, objetivas, sino que tanto la constitución como la democracia habitan la conflictividad, habitan también las luchas y tienen que ver con mecanismos ideológicos, políticos, culturales, culturales simbólicos, con relaciones de fuerza. Uno de los grandes desafíos de esta época de la Argentina, de esta época de América Latina, es efectivamente hacer coincidir el momento de la escritura de una nueva constitución con la capacidad del pueblo de hacerse visible en la escena de la historia, en la escena de la política, en la escena de los derechos y en la escena de la transformación.